La familia Zacarías Mesa solía recibir fotos de atardeceres en el mar o de ballenas y delfines que le enviaba a su hijo, un ingeniero embarcado desde el 4 de junio, en un buque mercante en el Mar Rojo. Pero todo cambió hace unos días con una angustiosa noticia. Su hijo estaba secuestrado. Arturo Zacarías Mesa, de 31 años, es uno de los 25 tripulantes del buque Galaxy Leader tomados como rehenes de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen que el pasado domingo se apoderó de un barco vinculado a Israel mientras navegaba por una importante ruta marítima en el Mar Rojo. Ellos no tienen nada que ver con el conflicto que está sucediendo. Que ellos no tienen la culpa de estar en esa situación. Ellos están luchando por su vida, ellos están trabajando, ellos están haciendo todas estas actividades para salir adelante, que se tienten el corazón y que ya no los entreguen, por favor. El grupo armado dijo que continuará atacando embarcaciones ligadas a Israel y que estén en aguas internacionales hasta que termine su guerra contra Hamas. Pues nada más les cayeron así de repente, pues es de película, como lo ve uno en las películas así pasa exactamente y pues debieron de haber sentido muy feo por no poder hacer nada, no poder defenderse y ni saber casi que por qué les pasó eso. Desde que la naviera les informó de lo ocurrido, la única información que han recibido es que el joven se encuentra incomunicado en un camarrote del barco carguero, además de las imágenes que han inundado las redes. El gobierno de México informó en un comunicado que en el buque hay dos nacionales mexicanos y dijo estar realizando gestiones diplomáticas con otros países involucrados para confirmar la situación de la tripulación y lograr la liberación de los rehenes. Gracias. 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 Gracias.